Así que vuelve Así que vuelve Así que vuelve Así que vuelve Que esto duele Así que vuelve Que no puedo sin ti Es que esto duele No te voy a mentir Así que vuelve Que no puedo sin ti Es que esto duele No te voy a mentir No, no Mi mente es un castillo Y tiene mil laberintos Y cada puerta que abro Me llevan al mismo sitio Un recuerdo en donde siempre estoy contigo Tú me llevas al mismo sitio Unos besos con el tiempo Me marcaron, anotaron Donde estamos, te juro No he superado y no sé a dónde voy Y si todo esto es muy malo Pensarte me sale caro Me arriesgado a pagarlo Y así estoy Así que vuelve Que no puedo sin ti Es que esto duele No te voy a mentir No te voy a mentir Así que vuelve Así que vuelve Así que vuelve Lo mío fumando en mucho Se volvió amargo Lo que dulce empezó Dolor de cabeza Por exceso de alcohol Una noche simple de pasión A cualquiera venga a tu sol Tu beso Como un plomo A mi me pegó Eh, 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 eh Esa mirada de niña atrevida Que entiende como es la movida Cuerpo de diabla, cora de bandida Aviso que era el único de toda su vida Niño favorito por como manejaba la esquina Pero se fue porque no le agradaba mi vida Mucho menos desde donde se acababa la plata para la sanidad Fumo bastante desde que se fue No sé verdad, no me recate Tuve más la tricha y caí tarde Así que vuelve Que no puedo sin ti Y es que esto duele No te voy a mentir Así que vuelve Que no puedo sin ti Me puse a buscar y no te encontré Vuelvo el tiempo atrás para volverte a ver Yo no puedo aguantar Yo te quiero tener Yo no puedo buscar Te juro me cansé Me puse a buscar y no te encontré Vuelvo el tiempo atrás para volverte a ver Yo no puedo aguantar Yo te quiero tener Ya no puedo buscar Te juro me cansé Nena mala yo sabía Que no te iba a tener Te juro fue culpa mía Pero vos lo saben Pero mira esa ironía Que no volvemos a ver Estaba metido en la mía Pero yo ya cambié Te juro nena que yo solo quiero verte Miro al pasado y me duele no tenerte Volve de nuevo y de que mola boludece Yo sé que no me quieres pero quiero verte Te juro nena que yo solo quiero verte Miro al pasado y me duele no tenerte Volve de nuevo y de que mola boludece Yo sé que no me quieres pero quiero verte Así que vuelve Que no puedo sin ti Así que vuelve Que no puedo seguir Así que vuelve Así que vuelve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!